Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor, separa, no Hoy sé que no puedo seguir así Qué barbaridad Ay, qué bonito Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos, solo hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Qué bonito por ti Dime que siente lo mismo que yo Dime que me quiere, dímelo Cuando salta el amor Navega, llega, sé quién lleva el timón Y cuando sube la maré al corazón Sabes que el viento sopla a su fuego No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Qué bonito Para el sol Qué bonito Qué bonito Cuando sal Para el amor No podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada Gracias.